Bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Maduro tendrá orden de captura en casi todo el mundo. Abogado de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela así lo confirma. No olvide dejar un comentario, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta noticia, frente a esta información. Recuerde también dejar un me gusta, eso nos motiva muchísimo a seguir subiendo información verídica para todos ustedes. Representante a venezolanos en Argentina, víctimas del régimen que buscan que lo investiguen. Buscaremos poner a Nicolás Maduro en la misma situación que Vladimir Putin con orden de captura en casi todo el mundo, que es lo que le está impidiendo al presidente ruso viajar a la mayoría de los países. Afirmó en una entrevista con la nación de Argentina el doctor Tomás Farini, abogado creyente de una veintena de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela. La Cámara Federal celebró el 17 de septiembre en los tribunales de Comodoro una audiencia con víctimas, presuntamente del régimen venezolano, en el marco de una causa radicada en la justicia local en 2023 bajo el principio de justicia universal. En este expediente se investiga a Nicolás Maduro junto a otros 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones y Justicia de aquel país. La denuncia es por una amplia serie de violaciones de derechos humanos ocurridos desde 2014 en suelo venezolano y tras las elecciones presidenciales que pasaron en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación. ¿En qué se diferencia el pedido de captura que hicieron ustedes en Comodoro del que ya emitió Estados Unidos contra Maduro? El Departamento de Estado estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones y hace poco la aumentaron hasta 100 millones de dólares. Ya logramos la llamada jurisdicción universal, o sea que la justicia argentina se declare competente para investigar delitos ocurridos en Venezuela. También pedimos la captura internacional con fines de extradición de Maduro, Diosdado Cabello y de todas las cabezas de los organismos de seguridad de Venezuela para ser juzgados en Argentina. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hay un patrón que yo no sé si se repite en el caso de tu padre, pero por lo general no le permiten, y no sé, disculpa, no sé si ya lo mencionas, de repente se me pasó, no le permiten defensa privada si no le asignan un abogado público y además de eso, pues por lo general le imputan terrorismo, asociación para delinquir, etc. ¿Ustedes saben cuáles son? Los cargos que le están imputando y con el tema de la defensa. ¿Ustedes tienen una defensa privada? Bueno, si no lo han dejado ver ustedes, mucho menos un abogado, me imagino yo, o están recurriendo a alguna organización. Cuéntame un poquito cómo ha sido el tema legal y qué se sabe de los cargos. Sí, bueno, básicamente, como te digo, nosotros no hemos recibido ninguna orden o documento donde nos avalen realmente cuáles son los delitos que le están dando, quién es el defensor público que lo va a ayudar. Sin embargo, por conversaciones que ha tenido mi familia con diversos funcionarios, lo que nos dejan saber es que él ya fue asignado a un defensor al cual nosotros todavía no hemos tenido acceso, porque literalmente nos dieron solamente un nombre, pero no hemos logrado contactar con esa persona. Nosotros, por nuestra parte, sí tenemos defensa privada, pero están en las mismas que nosotros, no lo han permitido ver, no nos dan acceso al caso, nada. Y los delitos que se supone de manera verbal, lo que nos han dicho, es lo mismo que le están dando a todo el mundo, terrorismo, instigación al odio, traición a la patria. Pero, como te digo, nosotros no tenemos ningún documento realmente que avale lo que está pasando y mucho menos hemos podido iniciar un caso de defensa, porque no sabemos ni siquiera de qué lo estamos defendiendo. O sea, todo está en el aire, nosotros no tenemos ningún acceso, ninguna información formal, por decirlo de alguna manera. Sí. Cuando, antes de que él se fuera a Caracas, él les dijo a ustedes, te dijo a ti, les advirtió de que este panorama podría ocurrir en algún momento, les dio las claves de las redes, ¿cómo fue esa comunicación interna? Y porque, bueno, a ti te ha tocado ser la vocera para alzar la voz con respecto a la liberación de tu padre, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros somos siete hermanos y siempre tratamos de ver el lado positivo de la situación, por más difícil que evidentemente es. Pero yo siento que mi papá inconscientemente nos preparó toda la vida para un momento como este. Nosotros nunca, que nosotros tengamos memoria, nunca tuvimos ninguna conversación con mi papá en ningún momento de nuestra vida. Esta persecución no es algo nuevo para nosotros. Yo nací hace 30 años, mi papá era alcalde de Upata. O sea, esto no es nada nuevo. Obviamente es nuevo las circunstancias que estamos viviendo, que él esté preso en el centro de tortura más grande de todo el país. Eso es nuevo. Pero la persecución hacia mi papá no es algo nuevo. Nosotros hemos tenido que lidiar con eso desafortunadamente durante todas nuestras vidas y esa es la razón por la cual nosotros estamos exiliados. Yo personalmente fui agredida por los militares en Venezuela en el 2014. O sea, te digo, no es algo nuevo y por eso hoy nos preparó inconscientemente para este momento. Te decía también, yo soy periodista, dos de mis hermanos son abogados, mi otro hermano es ingeniero. Entonces siento que cuando todo esto pasó, cada quien agarró, digamos, su rol o su papel en automático. Esto no fue un plan, aquí nadie planeó nada, esto se dio natural porque tenemos un objetivo y es que mi papá salga de allí. Entonces no hemos parado en 55 días de ser su voz, no nada más yo con los medios de comunicación. Hoy mi hermana que vive en Italia en el exilio también estuvo en el Congreso en Roma por segunda semana consecutiva, también siendo la voz de mi papá. Mi hermano que está acá en Estados Unidos también exiliado, está ahorita viajando a Washington para ser su voz también en el Congreso de acá. Entonces es algo que no es algo mío, es algo nuestro como familia, que somos la voz de él y lo vamos a seguir siendo los días que sean necesarios. No es un plan porque evidentemente quién puede estar preparado para un momento como este. Sin embargo, yo siento que la fortaleza que nos ha sabido transmitir mi papá durante todos estos años y la valentía que él representa para nosotros y para un país entero que está con él en este momento, siento que esa es nuestra guía y es nuestra esperanza de que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que él esté en libertad y que se haga justicia. No solo por mi papá, sino por todos los presos políticos, por todos los desaparecidos, por todas esas mamás que no tienen este espacio hoy, que no pueden ser la voz de sus hijos y por toda Venezuela que hoy grita libertad. Sí, totalmente. Y por cierto, tu hermano viene para acá, para Washington D.C. y totalmente a la orden de este espacio también para seguir alzando la voz. Lo sabes, ¿no? Esto es una tribuna de irreverencia y rebeldía ante la dictadura. Siempre lo digo porque el periodismo es irreverente en esencia y es antipoder y yo siempre te lo digo a diario en este espacio y aprovecho que también eres periodista porque es parte de la esencia, ¿no? Y es como que no hay periodismo sin democracia y no hay periodismo libre sin democracia y no hay democracia sin periodismo libre. Y fíjate tú, naciste hace 30 años, ya tu papá era político, estaba ejerciendo un cargo público y bueno, 30 años después, fíjate tú, porque 30 años no había llegado la dictadura todavía, en 30 años, tiene un cuarto de siglo la dictadura, ¿no? De esos 30, 25, imagínate tú, lo has vivido en dictadura, ¿no? Y para muchas generaciones es así también, ¿no? Y quiero preguntarte sobre eso, sobre el tema de la difusión, alzar la voz, los medios, canales. Ahora, por supuesto, las redes sociales se han convertido en un aliado indiscutible de la lucha por la causa, por la democracia, ¿no? ¿Cómo has sentido ese apoyo? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Cómo ha, por ejemplo, qué rol crees tú que tienen los venezolanos en el exilio, en el apoyo, en la difusión, por ejemplo, de estos casos que no se olviden? Porque yo creo que, y esto lo han repetido mucho, ¿no? No, el peor castigo para un preso político es que lo olviden, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, con respecto a las redes sociales, totalmente la mejor herramienta a la cual nos hemos podido aliar en el buen sentido en un momento como este, ¿no? Obviamente todo en la vida tiene pros y contras, tratemos de quedarnos con lo bueno, pero las redes han sido fundamental, sobre todo porque yo personalmente ayudo a mi papá con el tema de redes, lo he hecho desde siempre, es algo que me gusta, que me apasiona, que no me pesa, entonces por eso tengo acceso a sus redes sociales, entonces eso es una ventaja obviamente que no todo el mundo tiene. El tema de la difusión en medios de comunicación, el primer mes fue sumamente abrumador, en el buen sentido también, yo no paraba de tener entrevistas, me acuerdo que hubo un día, el martes de la semana posterior a que él lo agarra, yo empecé a dar entrevistas a las 2 y media de la mañana y paré de dar entrevistas a las 10 y media de la noche, con España, con Colombia, con Italia, con Estados Unidos, te digo, fue abrumador, han sido días muy duros de muy poco descanso, de tener que continuar con tu vida, porque obviamente tienes que seguir trabajando, tienes que seguir como si nada está pasando, aunque tú tengas mente mal, por decirlo de alguna manera, entonces han sido momentos muy duros, pero al mismo tiempo siento que el apoyo de la gente nos reconforta un montón y saber que dentro de todo no estamos solos, porque hay muchas personas que nos respaldan y espacios como este, que obviamente te lo agradezco nuevamente, nos permiten seguir siendo su voz. Obviamente ese primer mes tuvimos muchísimo más acceso a representar a mi papá de una manera más pública, en mi caso, sin embargo, los últimos 20 días, 25 días han estado un poco más lentos con tema de medios, porque obviamente pasan muchas cosas a nivel mundial, que ciertas otras se van, digamos, opacando, no deja de ser importante, pero entiendo, lo entiendo como periodista, obviamente como hija, pasando por una situación así, es un poquito más complicado de entender, pero bueno, al final no es un deber, es una oportunidad que ustedes nos prestan, sin embargo, hemos también tenido la oportunidad de abrir muchas otras puertas, de invertir tiempo también en otros panoramas, como te decía, por ejemplo, el tema del congreso en Italia el día de hoy, de mi hermano en Washington esta semana también, entonces como que, bueno, nosotros seguimos trabajando, lamentablemente, este es un trabajo de hormiguita, bien quisiéramos que pudiera ser más rápido, que pudiéramos saber cuándo realmente va a pasar lo que todos deseamos, ¿no? La libertad, no solo de mi papá, sino del país en general. Pero nada, nosotros siempre tratando de apoyarnos unos con los otros, como te digo, es un momento donde hay mucha incertidumbre, mucho dolor, mucho miedo también. Yo he recibido mensajes, pues, de gente anónima que me ha dicho que debería callarme, que debería parar, que mi papá puede estar en peligro porque yo esté denunciando. Sin embargo, yo sé el poder que tiene y que representa alzar la voz, y lo sé porque es una herencia de mi padre. Mi papá, aún con amenazas, con miedo, él siempre ha decidido alzar su voz, y esto es lo que él merece. Y la presión que ejerce públicamente, internacionalmente, no solo a través de los medios, sino organizaciones, la comunidad internacional. Y tú como hija, decía como periodista, entiendes lo del ciclo noticioso, pero como hija, creo que has hecho una labor extraordinaria allí al tratar de mantener vivo el tema y no olvidarlo. Y yo creo que es labor de todos los ciudadanos también hacer que esto no se olvide y ponerlo sobre la palestra y no olvidar nuestros presos políticos, porque al final de cuentas es la lucha, no solo la lucha de tu papá, la tuya, la de tu familia, sino de todos los venezolanos, o de los familiares de los presos políticos, sino de todos los venezolanos. En estos momentos, María Corina Machado ha dicho que la dictadura está apostando a una estrategia de desmoralización. Y desmoralizar significa agachar la cabeza y decir, no puedo más, no sigo la lucha, me doy por vencido, por vencida. En estos momentos, ¿cómo tú asocias tu lucha personal del caso de tu padre con la lucha del país? Porque habrá gente que dice en estos momentos, siento que ya no puedo más. Pero realmente estas son circunstancias tan distintas a otras que hemos tenido. El apoyo de la comunidad internacional, se demostró que hubo un fraude por primera vez en la historia, no hubo otro candidato de la democracia, de la fuerza de la democracia que haya demostrado que hubo fraude, se demostró. El apoyo abrumador de la comunidad internacional, bueno, los pronunciamientos ONU, OEA, Centro Cárter, Unión Europea, Estados Unidos, etc. Y al mismo tiempo, es un reflejo esa resiliencia que deben tener, en este caso, tú como hija de un preso político, ¿qué le dices? ¿Qué le dices tú a la gente que nos está viendo con respecto a este tema de, ¿sabes? Mantener la moral alta. Tú, que estás viviéndolo ahí, en carne propia, que es tu papá, quien está ahí encarcelado, ¿no? Totalmente. Bueno, hay días de días. Hay días que no puedo ser yo quien dé, digamos, ese shot de motivación a la gente porque también lo vivo y lo vivo desde una manera un poco más personal porque directamente no es nada más mi país, es mi papá. Y el que me conoce sabe lo que significa mi papá para mí, o sea, él es mi todo, literalmente. Entonces, obviamente hay días de días, hay días en donde agradezco un montón tener a mis hermanos, así no sea físicamente conmigo, pero cuando yo estoy de caída, hay otro que me levanta, cuando ese otro está de caído, yo lo levanto a él y así vamos. Entonces, yo siento que más allá de mantener la fe intacta, porque obviamente eso sería vivir en un mundo de fantasías en donde, ay, bueno, sí, creamos en que todos vamos a salir. Sí, eso es lo ideal, pero hay días en donde no podemos mantener la fe intacta, ¿no? Entonces, rodearte de gente que cuando tú te sientas cabizbajo, te apoye y te haga ver la luz, por más difícil que sea. Yo siento que eso es fundamental. Lo otro también, pensar en contra quién nos estamos enfrentando y cuál es nuestra meta. Esto no es algo que comenzó ayer, este régimen tiene más de 25 años, por ende, nos va a costar un poquito salir de esto. Entonces, tener en cuenta, ahorita yo siento que la sociedad nos ha acostumbrado a tener todo tan inmediato que cuando las cosas no pasan inmediatamente, nos desmotivamos. Y pasa, o sea, esto es un ejemplo que pongo para la vida en general, no nada más por la situación país que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero yo siento que eso representa mucho la realidad o la cultura en la que estamos viviendo. Entonces, yo siento que, ok, ganamos las elecciones, ah, bueno, ya pasó todo. No, no, no. Hay muchas personas, no nada más mi familia, María Corina, Edmundo, hay muchísimas personas que están trabajando todos los días, todos los días, poquito a poco, por ese cambio que todos queremos. Y si en tus manos está ayudar de alguna manera, ya sea aportando luz, aportando oración, motivando a alguien que esté a tu lado que hoy no está motivado, compartiendo en tus redes sociales, alzando tu voz, haciendo una clase de yoga para mover la energía, lo que sea que esté en tus manos como individuo para aportar a un bien colectivo que es la libertad de nuestro país, hazlo. Porque yo te prometo que cuando esto pase, no te vas a arrepentir. Más bien, te vas a sentir orgulloso de que tú aportaste todo de ti, todo lo que está en tus manos para que esta meta que todos tenemos se haga realidad. Entonces, siento que ese es mi mensaje. Te digo, hay días en donde no estoy tan positiva porque el dolor a veces nos carcome y lo que decías antes de bajar la moral es real. O sea, no es lo mismo hace 55 días toda esa adrenalina que teníamos de que lo vamos a sacarlo a 55 días después donde la única persona que habla de mi papá soy yo. Sí, sí, sí. Por eso te lo pregunto, porque es esa comparación entre lo que estás viviendo personalmente con lo que está viviendo el país, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, a lo que voy es, esto no es una lucha de la que sabemos cuándo va a terminar. O sea, no tenemos un día, no tenemos una fecha, lamentablemente, pero es una lucha que hay que seguir luchando. Por nuestro país, por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por todos. Por todos los que merecemos vivir en libertad, vivir en paz, vivir con nuestra familia, en armonía. Y sé que la mayoría de los venezolanos hoy, eso es lo que deseamos. Así que toca seguir. Sí, lo que sí es cierto es que ya sabemos cuál es la misma estrategia de la dictadura que ha usado por más de un cuarto de siglo, desmoralizar, invalidar a su oponente, desmoralizar y pues jugar al desgaste. Y como ya sabemos eso, si estamos conscientes de cuál es la estrategia del régimen, entonces más aún, concientizando cuáles debemos saber que tenemos las herramientas para no caer, porque ya sabemos cómo juega la dictadura. Quiero finalizar preguntándote, haciéndote una pregunta que quizás es muy sencilla, pero al mismo tiempo también muy profunda, ¿no? Depende del significado que le demos, porque cada quien tiene su propia visión y experiencia, en tu caso la de tu padre. ¿Hay esperanza todavía? La esperanza es lo último que se pierde. Yo, mientras tenga algo por lo que despertar todos los días, voy a tener esperanza. Hoy mi lucha es mi papá.